Le damos la bienvenida a toda la comunidad de Latinoamérica, intensivistas, pediatras, que se suman este sábado, como todos los sábados, en nuestro espacio de Pocus Pediátrico de discografía multisistémica pediátrica. Así que ya veo por ahí que estaba Valeria, recién que hace mucho que no la veíamos. Ahí está César, David, obviamente, Doris, Edgar, Euge, Luis. Bienvenidos a todos los amigos y compañeros de Latinoamérica. Así que en cualquier momento cuando... Yo creo que ya estamos. Bueno, Alfredo, ya vamos perdiendo las formalidades porque ya hace un tiempo que nos conocemos. Hola, Nela, desde Salta. Hola, Guatemala. Bienvenidos. Con Alfredo nos cruzamos hace unos meses y de ahí ya quedó pegado con nuestro grupo de USPED. Así que es muy buen docente por lo que vemos y hemos escuchado. Así que nos vamos a dar un gusto repasando y hablando acerca de los secretos de la vena cava inferior. Alfredo, no mucho más que decir. Abro los oídos, saco el blog de notas para tomar apunte y te escuchamos. ¿Listo? ¿Me tenés? Cuando quieras, Alfredo, ya te estamos escuchando para empezar. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por acceder a esta conferencia que veremos en el día de hoy. Una pequeña charla, más que una conferencia, sobre los secretos de la vena cava inferior. Como parte de nuestro sábado de POCUS, especialmente traído por USPED, la ecografía multisistémica pediátrica. Un magnífico grupo que cada día es más grande, cada día tiene más seguidores en todas partes. Y realmente se ha convertido en una experiencia maravillosa para Latinoamérica, como su nombre indica, y para que la ecografía multisistémica y POCUS pediátricos crezcan como gran grupo latinoamericano que queremos. Y vamos a hacer, sobre todo con la participación de todos ustedes, vamos ya directo a la clase, a la conferencia de hoy. Entonces, mi nombre, a los que no me conocen, soy el doctor Alfredo Carlos Rodríguez. Soy especialista en medicina intensiva pediátrica, con un diploma en cardiología pediátrica. Y así como médico asistencial de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Provincial, Octavio, de la Concepción de la Pederaja de Acá. Saludos de Cuba a todos los participantes. Primeramente, habría que decir que la ecografía, el POCUS, el POCUS que lo usamos, ha crecido muchísimo. No terminamos, no tenemos más boletitos. No tengo más. Ha crecido muchísimo en estos años, sobre todo la parte pediátrica. Y que la parte pediátrica, de la cual nosotros pretendemos como grupo ser los exponentes a nivel latinoamericano, ha crecido mucho. Pero seguimos más bien, como diría, de cierta forma, detrás de grandes grupos desde el punto de vista de adultos. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la parte pediátrica? Y una de las cuestiones, antes de comenzar la charla, que quería tocar específicamente los niños. Siempre lo digo en todas las conferencias, y lo voy a repetir, los niños no son adultos pequeños. Y esto supone un reto a la hora de ecografiar, a la hora de investigar sobre todo, porque la mayoría de las investigaciones que a veces vamos a citar o citaremos durante, toman como referente máximo a los adultos a la hora de ecografiar, a la hora de realizar el verbo en el ultrasound. En este caso, varias de las investigaciones que les doy mayor validez acá son aquellas que partieron como la parte pediátrica como muestra única. O sea, me refiero a que no extrapolaron y que decidieron verificar y explorar específicamente y directamente en la población pediátrica y no traer un estudio de adultos directamente a la población pediátrica. Sin más, vamos a comenzar con un tema maravilloso, un tema muy interesante, que da muchas dudas, muchas dudas, porque en la literatura leemos este libro de Pocos, leemos otro libro de Pocos, leemos tal o más cual investigación, y la vena de cabina inferior sigue siendo esquiva, sigue siendo esquiva a la hora de una valoración ecográfica como parte de cualquier examen cardiovascular o respuesta a volumen que hagan cualquier tipo de protocolo que le incluya. Es prioritario también decir que, como mismo fue calumniada en una época los marcadores estáticos de respuesta a volumen, en estos momentos también la vena de cabina ha recibido calumnias a diferentes partes de la comunidad científica. Pero tenemos que partir de todos estos secretos, de una base que es un ecografista pediátrico, que un pediatra, que un intensivista, que un emergencista debe dominar, que es la fisiología y la anatomía de la vena de cabina inferior. Mucho antes, la mayoría de los secretos, si se van a dar cuenta acá, que hay que leer y reflejar, no están directamente relacionados o no son en principio ecografía, son en principio fisiología, porque es la base para entender la ecografía. Estamos muy bien concentrados en coger nuestros equipos, en coger nuestros ecógrafos y ponernos a trabajar directamente, pero hay que leer mucho, hay que aprender mucho de fisiología, que es la única manera de entender cómo realmente estos cambios ecográficos los entendemos a través de la pantalla de nuestro ecógrafo, cómo entender la ventilación mecánica. Entonces, como su nombre indica, desde la fisiología hasta la ecografía es lo que haremos acá. En los últimos años, como dice el octavo, el octavo del inicio de la ecografía pedagama, se ha difundido por todo el mundo. No existe un protocolo de evaluación hemodinámica, de evaluación de respuesta a volumen, en la actualidad que no incluya la evaluación de la vena de cabina inferior y sus derivados, tanto ya sea de manera antáctica como dinámica. Hay que recordar que los parámetros estáticos que toda la vida se valoraron, como la presión venosa central, desde la presión de opusión de arterias pulmulares, o sea, son parámetros que a los médicos nos gustan, que a los intensivistas nos gustan mucho porque son números. Los números, el médico es el fan número uno de los números. Donde no vemos números, no confiamos, pero la ecografía y los marcadores dinámicos le confieren al médico una habilidad de valorar. No sencillamente tenemos PBC en 10, PBC en 5, es realmente determinar preguntas mucho más importantes que a continuación hablaremos. Entonces, hay varios aspectos sobre la fisiología y el comportamiento de la vena de cabina inferior. Creo que hay que entender, que hay que valorar. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas que surgen a cada momento que decidimos ecografiarla. De hecho, años atrás ni siquiera se pensaba en utilizar la vena, hablando de 20, 30 años atrás, no se pensaba en utilizar la vena de cabina inferior como un estimador de la respuesta a volumen, ni siquiera como un predictor de la presión venosa central, y mucho menos en pediatría, que sigue teniendo muchas áreas de crisis. Entonces, la anatomía básica breve, vamos a lo más breve con la anatomía. Está formada por la confluencia vena-iliaga con derecha, izquierda, cadena en la sangre de las extremidades inferiores de la piel. Ella asciende en un órgano casi prácticamente retroperitonial, un vaso retroperitonial a la derecha de la aorta abdominal, muy importante a la hora de las referencias, variando su forma desde redondeada a tovalada. Ella la observamos elíptica cuando la miramos en una ecografía, básicamente. Es una de las principales diagnósticos diferenciales a la hora de ecografiarla contra su primer mano cercana a la aorta, incluso cuando no tenemos la disponibilidad de un doble. Su forma característica es desde que la estamos observando. El sistema venoso ácido se conecta directamente a la BSI a través de la vena renal. Otra cosa muy importante, el flujo. El flujo de la vena cava inferior representa aproximadamente 75% del flujo de retorno venoso total, lo cual, tres cuartas partes del flujo proveniente del miembro inferior es cavidad pérdida y que queda abdominal. De esta manera, de 80 centímetros cúbicos de retorno venoso al corazón, son 60 centímetros cúbicos que corresponden a la vena cava inferior y los otros 20 centímetros cúbicos corresponden a la vena cava superior y ese número coronario. En cuestiones simples, la vena cava inferior es la reina del retorno venoso, es la reina del drenaje hacia la parte cardiovascular, que es la que define en gran medida esa famosa presión anterior derecha, esa famosa presión venoso central de la columna a la continuación. La BCI está formada básicamente por cuatro segmentos, el hepático, el suprarrenal, renal e infrarrenal. O sea, en la parte de esa fisiología hay que entender por qué utilizamos la vena cava, por qué la utilizamos, por qué no utilizamos otro órgano, por qué la utilizamos a ella como un medidor, un marcador de volumen o de respuesta a volumen en este caso. ¿Por qué? ¿Qué nos ofrece la vena cava para poder utilizarla? Como bien dice ahí la fisiología, en respiración sostenida, la sangre retorna al tórax por aumento de la presión negativa, causando el colapso de la vena cava inferior, siendo alto el flujo pero con presión baja. Durante la expiración, esto es en espontaneidad, y sostén de la expiración, su cerebro contrario, causando un baloneo o llenado de la BCI. Con la maniobra de balsalos se suma otro factor importante, que es la presión intraabdominal. La maniobra de balsalos, recuerden, es todas aquellas maniobras que podemos utilizar para aumentar la presión intratasica. La más básica es de ocluirnos la cavidad bronasal y tratar de toser. En la mayoría de los individuos, la presión abdominal es lo suficientemente alta como para forzar el flujo sanguíneo de sangre a través de la vena cava inferior y dentro del tórax. Así, muchachos, chicos, es como colapso la vena cava inferior, sucediendo lo contrario al efecto que es la maniobra de balsalos en la vena yugular, la cual, ustedes ya saben, se distiende. Se indica además que la vena cava inferior tiene su menor diámetro durante la inspiración, y en 80% de los casos se encuentra con la maniobra de balsalos, importante a la hora de valorar en espontaneidad, cuando a veces está perezosa, no colapsa, y usted dice al paciente, suspire o inspire, fuertemente y nota ese colapso que estaba buscando, sobre todo en pacientes con respiraciones espontáneas, muy, muy, pero casi imperceptibles. En algunas investigaciones se indica que los movimientos respiratorios tienen la mayor influencia sobre la dinámica de la vena cava inferior, indicando lo que decía, que con la maniobra de balsalos resulta en una dimensión significativa de su área de corte seccional. Sin embargo, tal correlación negativa no produjo significación estadística. Entonces, lo otro importante es que la BCI se colapsa debido a que es un resistor de Starling. Aquí volvemos a incluir la parte física que es emocionante. ¿Qué cosa es un resistor de Starling? Un resistor de Starling es cuando la presión dentro de un tubo distensible, porque eso es lo que es la cava, un tubo distensible, cuando la presión de ese tubo distensible cae por debajo de la presión fuera del tubo y se colapsa. Entonces, el colapso dependerá entonces de dos presiones en competencia y las que hablamos ahorita. Antes de hablar de estas dos presiones en competencia, viene curiosamente un gráfico del mismísimo Starling que está acá en la parte inferior. Si observan ese gráfico de Starling, como él describe qué cosa es un resistor, no se les parece mucho a la imagen de la vena cava cuando colapsa en su decórafo en el módulo, pues es precisamente eso. Básicamente, en este resistor tendríamos expiración e inspiración. Curioso, es una imagen de Starling de hace muchos años. Entonces, ¿cuáles son las presiones en competencia de las cuales depende el colapso y la distensibilidad de la vena cava inferior? Nombro uno, la presión dentro de la vena cava inferior que está relacionada con la presión venosa central. Es decir, con la presión de la aurícula derecha. La famosa presión de la aurícula derecha que realmente guarda mucha relación con la presión venosa central. Pero la presión venosa central es la presión que ejerce la sangre dentro de la vena cava intracturada, así que casualmente está dentro de un milímetro de mercurio de la presión atrial derecha. Por eso, en algunos momentos específicos de la hemodinámica pueden ser similares, siempre y cuando no haya extrusión en la cava. Entonces, la otra presión en competencia es la presión intractominal. El colapso de la BCI se producirá por una disminución de la presión de dentro de la vena cava inferior, un aumento de la pilla o una combinación de ambos elementos. Por tanto, la presión dentro de la aurícula derecha durante la inspiración espontánea se habrá influido por la presión pleural que tiende a disminuir la presión venosa central. El retorno venoso a la parte inferior del cuerpo que tiende a aumentar la presión venosa central y por consiguiente la función cardíaca que al expulsar la sangre del toro también tiende a disminuir la presión venosa central. Esto se extiende mejor mediante un pequeño análisis o una pequeña imagen que compartiremos del diagrama de Arthur Geith. Que es este diagrama que tenemos por acá. Diagrama donde observamos específicamente flujo sanguíneo en el eje de las Y y presión en milímetros de mercurio en el eje de las X. Aquí lógicamente tendremos la conjunción entre la presión venosa central a medida que el flujo aumenta y aumenta la presión. Va a haber ese famoso punto de conjunción en cual el retorno venoso, la pendiente va a ser resistente al retorno venoso. O sea, la pendiente del retorno venoso. Este mismísimo diagrama tiene mucha relación cuando evaluamos respuesta a volumen. En respuesta a volumen, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener estimadores de precarga que en este caso determinaríamos si un paciente es precarga dependiente o precarga independiente. Y se parece mucho al diagrama de Geith porque de hecho hay varias literaturas que superponen el diagrama de Geith sobre el diagrama de precarga independiente. ¿Qué significa esto? Que cuando evaluamos respuesta a volumen siempre queremos, por leyes de física, a medida que aumentemos la precarga, debe aumentar el gasto cardíaco. Pero llega un momento que podemos encontrar un paciente que esté en una meseta. O sea, cuando el paciente es precarga dependiente, el paciente más o menos se encuentra en esta parte de la curva, lo cual significará que a medida que usted aumente el volumen o aumente la precarga, a medida que vaya pasando por esa vena cava hacia el corazón, el gasto cardíaco aumentará. Pero llega un momento que su paciente está en esta parte de la curva, en una meseta, y a medida que usted ponga más volumen, el paciente no va a aumentar su gasto cardíaco y es lo que llamamos a un paciente que tiene, que está, su gasto cardíaco precarga independiente y por tanto, es no recomendable. Esa es la esencia de la determinación de la respuesta a volumen. Que usted tenga un paciente y determine si realmente él es, en qué parte de esta curva de Frank Stalin y el diagrama de Gaiton se encuentra. Comenzamos con algunos mitos y secretos importantes. Cambios de diámetro con la posición. Voy a sacar a colación alguna de las preguntas que es sobre todo en la literatura. Si es verdad, es cierto. En condiciones normales, la BCI se reduce en diámetro de un 15% al pasar del cúbito dorsal a bipedestación. Por reflejo autonómico, valor que ascienda a 27% en casos de men que acaba y confiere vital importancia a este dato a la hora de evaluar a aquellos pacientes que tienen sobrecarga de volumen o presión por cualquier condición en realidad. Ya que generalmente estos pacientes a veces se encuentran en estado grave o crítico y usted generalmente no puede hacer la prueba de bipedestación, pero sí lo puede hacer con una elevación pasiva de las piernas y comprobar este cambio dinámico. Lo cual se asociaría específicamente a una variación del volumen látido. Entonces, la gran dicotomía, el gran binomio de los últimos años, la eterna lucha, ven acá, Cabe Inferior, PBC, la estima, no lo estima, si la estima, ¿por qué queremos que estime en PBC? Si ya hemos calumniado, que hemos calumniado, pero sigue siendo igual estándar en la mayoría de todas esas revistas científicas, de todos esos libros que a veces la calumnian. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado un marcador estático, estático, dinámico, si hay varios, que la sustituye en estos momentos. Entonces, ese magnífico binomio tiene un sustrato. Ese sustrato es que el colapso inspiratorio de la venada de cabeza inferior, si habíamos hablado que era un resistor y dependía de dos presiones en competencia, alguna persona muy inteligente dijo, bueno, si depende de la presión venosa central, nosotros medimos presión venosa central, ¿por qué no correlacionar la presión venosa central con observar directamente la vena cae inferior en una ecografía? Ella depende en un porciente importante. Por tanto, el colapso inspiratorio de la BCI nos dice que la presión venosa central está cayendo por debajo de la presión intraabdominal, resistor de talín. Si no hay una presurilización patológica o hiatrogénica del abdomen, cuidado con esto que voy a decir a continuación. Por ejemplo, PIP, positive and inspiratory pressure, autopIP, en el caso de la parte donde hay atrapamiento y aumento de glúmenes residual en el caso de los asmáticos, en el caso de los patrones obstructivos pulmonares, asitis, y la expiración entonces no es forzada, por ejemplo, porque es la otra parte. Disney, importante, respiración a través de un tubo endotraqueal, entonces el colapso de la vena caña inferior nos dice que la PBC puede ser guaja. Y ahí viene la parte donde entra la clínica donde tanto tiempo nos equivocamos. El clínico debe entonces suponer que ante una presión venosa central baja, en este caso, puede ser el resultado de uno, hipovolemia, dos, aumento de resistencia al retorno venoso, por ejemplo, uso de alfagonistas, una complianza venosa alta, por ejemplo, también el uso de venodilasador y el caso también de la astrecia. Da una función cardíaca realmente hiperdinámica por aumento del tono adrenérico. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que se ha pasado todos los últimos 20, 30 años oficiándonos? Menos mal que en los últimos días se ha tratado de corregir un poco en la literatura. Presión venosa central baja, no es hipovolemia. Hay que usar uso de estos marcadores dinámicos, hay que hacer uso de la clínica y de contexto móvil del paciente. O sea, un paciente puede tener una presión venosa central elevada y estar respondiendo al volumen. Ahí es donde íbamos con este kit y por eso la utilización ecográfica de la cava, la valoración ecográfica, tiene que tener en cuenta todo, por eso he dedicado tanto tiempo a hablar de fisiología en esta presentación. Por tanto, en la práctica clínica podemos tener un paciente, como dije ahorita, resistente al fluido, pero con una vez inapropiadamente colapsable en las siguientes circunstancias. Uno, un paciente inspirando en exceso, por ejemplo. Dos, la presión interdominal anormalmente elevada, por ejemplo, una cita, hipertensión interdominal, etc. Cuando esa curva de retorno venoso se cruza con la meseta de la curva de la función cardíaca a un nivel relativamente bajo de presión interluminal, esta última se produce cuando el retorno venoso al corazón sea bajo y por tanto, como decir, la función cardíaca está relativamente deteriorada. Hay un pequeño ejemplo, un paciente con el retorno venoso disminuido, por ejemplo, un cirrótico, sepsis, fallos superrenal, medicamentos anotadores y con mala función cardíaca, por ejemplo, miopatía relacionada con alcohol. ¿A dónde vamos con todo esto? Lo que les decía ahorita. Momento clínico, timing clínico, dónde estamos con ese paciente. El objetivo, no un número, el objetivo es determinar o utilizar la vena en cada inferior como respuesta a volumen. Pero en algún momento hubo que determinar, en un momento, años atrás, hubo que determinar su relación, su correlación con la expresión menos central para poder utilizarlo como un marcador dinámico. ¿Por qué? Porque usted, desde el punto de vista de la estadística, necesita un referente matemático para poder revalorizar o categorizar o recategorizar a una nueva variable para una utilización. O sea, era prácticamente impensable utilizar la ecografía de la vena que había inferior sin primero correlacionarla con un marcador estático equivalente en la época en que se utilizó para determinar respuesta a volumen y cual teníamos en ese caso la presión menos central. Por tanto, la presión dentro de la BCI disminuye, como saben, con la inspiración espontánea debido a que el alto derecho a una estructura de pared delgada esta caída de la presión menos central se transmite a la vena cava inferior y el grado en que cae esa presión menos central depende de varias variables. Entre ellas la caída en la presión pleural, la función del retorno cardíaco y la función cardíaca. Entonces, esta pequeña diapositiva que quería compartir la extraje textualmente de uno de los libros que utilizamos básicamente los intensivistas del día a día y casi lo voy a leer textualmente. Dice, si el colapso en inspiración es inferior al 50%, la presión lateral derecha estará elevada y si la vena cava inferior se encuentra dilatada en inspiración y no existe variación de su diámetro durante la inspiración y la presión lateral derecha estará más elevada. ¿A dónde voy con esto? Ese 50% como lo conocemos en la actualidad es un número bueno, hablando de los números es un número bastante elevado para determinar que un paciente responde a los volúmenes o no, pero en honor al texto el texto se refiere a la presión lateral derecha no a la respuesta de volumen que tampoco es lo mismo. La respuesta de volumen está determinada como un aumento en el volumen latido mayor de un 15% ante un cambio de volumen de fluidos después de la administración de un fluido específicamente hablando en el contexto de la medicina intensiva. Entonces, en este caso 50% ya no es suficiente. ¿Por qué digo 50% no es suficiente? Cuando dimos nuestras cárteras cuando aprendimos algo de cardiología cuando hablamos desde el punto de vista cardiológico siempre se nos dijo que buscáramos el 50%. El 50% en pacientes críticos sobre todo es bastante difícil de determinar. Hay pacientes que incluso tienen mayor colapso pero el número ese número en porcentaje supone un cego a la hora de buscar respuesta de volumen. ¿Qué significa esto? Podemos tener un paciente con un colapso de venacabia inferior de un 30% y se responde al volumen o tener una presión venoso central baja en este caso. Entonces el otro gran mito o secreto ya no es ni un secreto pero supone aún en la actualidad controversia donde ecografiar cuál sería la mejor vista. la medición del diámetro de la BCI debe ser sobre estas guías internacionales dos centímetros de entrada de la conjunción de la cava con el atrio derecho. Esos dos centímetros si los extrapolamos a nuestra parte pediátrica yo diera como un pequeño tip realizarlo posterior a la conjunción de la o a distal a la vena hepática donde la vena hepática drena a la BCI lo vamos a ver en una imagen ahora a continuación. El diámetro longitudinal al nivel de la porta y el punto intermedio de estas dos medidas no deben ser hechas en modo de por la angulación. Una característica un poco técnica que generalmente para la ecografía de pie de cama que supone ser una herramienta sencilla puede ser algo molesto. Entonces se habla mucho del diámetro de la corrección del ángulo teta entre el cursor y el flujo eventualmente 45 grados lo más importante de la determinación del punto de ecografiar ya sea si usted lo hace en una vista totalmente longitudinal o sea en un enfoque longitudinal o un enfoque transversal que también puede medir el vaso o incluso está en un enfoque coronal puede también medir el vaso un paciente aquí donde no puede obtener una ecografía de la BCI a través de él su costal longitudinal o transversal puede hacerlo coronal básicamente donde el punto uno de fast un poco más cefálico acá tenemos esta es una de las imágenes que utilizamos para las imágenes de un par de los equipos que tenemos en la sala que tenemos con un Samsung Sony X pero antes del Samsung Sony X X6 teníamos el Toshiba de Chos Vision ¿por qué? ¿por qué pongo imagen del Toshiba de Chos Vision? porque de diferentes partes del mundo sobre todo en aquellos lugares donde hay recursos limitados o se nos dice pero no podemos hacer ecografía para esto para lo otro porque no tenemos un equipo de 10 mil dólares o 11 mil dólares y yo les digo no voy a compartir hoy algunas imágenes de equipos para en este caso de la BCI que tenemos dos equipos tenemos uno realmente con todas sus funciones que es realmente el más avanzado y tenemos este equipito lo he dado en una esquina y le quería enseñar las imágenes con este pequeño y olvidado equipo para que vean que incluso con un portátil que no tenga función 2 pero un portátil de mucho tiempo atrás usted puede en un bidimensional tomar y evaluar la cava de manera precisa entonces acá tenemos la manera más clásica de ecografiar la vena cava inferior la manera más clásica como ahí indica puede tanto en el perfil de cardio o en el perfil abdominal a pesar de que está evaluando un componente vascular que realmente entra dentro del perfil cardiovascular de cardiología en este caso tenemos a derecha una imagen de la vena cava inferior en un corte longitudinal desde la posición subsifoidea como bien nos había hablado el amigo Igor en la conferencia anterior y aquí a lo que me refería lo que es una de las partes más importantes reconocer aquí tenemos la entrada al atrio derecho de la vena cava inferior esto es un paciente pediátrico la vena hepática que como le decía si todas las guías porque las guías incluso las guías pediátricas siguen utilizando las valoraciones y recomendaciones de adultos entonces alguien se pone a pensar en un neonato o un lactante realmente pequeño cuando usted mide dos centímetros desde acá realmente dos centímetros en un para dos centímetros en un neonato es una medida bastante importante entonces desde el punto de vista fisiológico recomendaciones de la literatura medirlo realizar las mediciones de BCI o la ecografía al menos las mediciones del modo M posterior o distal a la vena hepática que la tenemos acá o sea distal la vena hepática en curso M lo más tratar de buscar un ángulo de 90 grados si es posible aquí casi casi se consigue en esta medición usted tiene que realmente pasarse no tiene que pasarse 10 minutos pero pues como decía Igor como decían nosotros conferencistas de tomarse el tiempo necesario antes de hacer las mediciones de la mejor vista posible entonces aquí tenemos ese modo M y a la derecha las mediciones más importantes de su diámetro máximo su diámetro mínimo inspiración y expiración diámetro mínimo en inspiración diámetro máximo en inspiración y viceversa en el caso de ventilación mecánica disculpen acá van a tener las pequeñas variaciones como pueden ver en este caso hay pequeñas variaciones hablaremos a continuación pero esta es la manera más sencilla de izonar la vena cabe inferior entonces por acá con el mismo equipo disculpen los demás compañeros pero quiero que lo vean que se puede ver en toda la en todo su esplendor paciente con respiración espontánea una paciente con respiración espontánea que se observa el colapso colapso magnífico de hecho el objetivo de la ecografía de pie de cama desde sus inicios no era que midiéramos no era que hiciéramos mediciones en este corte porque díganme de todos los participantes que están observando esta conferencia eso es una paciente de dos años un estatus epiléctico que comienza con incidemia metabólica y confirmamos clínicamente que puede haber signos marcados de hipoblemia en esta paciente prácticamente no vienen que ser las mediciones miren el colapso inspiratorio de esa vena cava inferior básicamente las hicimos las mediciones porque siempre las hacemos siempre dejamos pero a donde me refiero es que alejarse nuevamente de los números como cuando hacemos la valoración el eyeballing del del ventrículo izquierdo sin necesidad de estimar febi y habíamos hablado que la fraccionación ventricular en el crítico puede ser engañosa en algunos casos a veces en ese contexto de velocidad terminal terapéutica en cinco minutos en cinco minutos desde que pusimos ese traductor sabíamos que la paciente iba a ser al menos por ese caso respondedor a volumen teniendo en cuenta las demás variables de respuesta a volumen entonces entonces los otros mitos los otros secretos de la vena de cava inferior responden mucho a quién hacerlo en quién hacerlo en quién no hacerlo y nuevamente es que siempre volvemos a la fisiología y siempre volveremos procesos que aumenten la presión intratorácica que hagan un aumento tan fuera de ese tubo colapsible tan elevado de la presión tanto de la pilla como la intratorácica que genere que aunque la presión comience a caer con este tubo segue la valoración ecográfica como mismo puede ser una medición manométrica una medición a través de un traductor de presión de la de la presión menos son prácticamente los mismos factores porque como le digo son primos hermanos las dos eh BSI y PBC tanto una dirritmia cardíaca sí debe ser excluida del caso de una valoración hay otro método para determinar respuesta a volumen en dirritmia cardíaca que se ha discutido en otra conferencia una ventana tractora que es deficiente ya le estaba hablando de poder utilizar la vista coronal en caso de aquellos pacientes que tengan un trauma o algo importante que no permita acceder a través de la sucifloidea clásica eh asitis por lo que estamos hablando de la segunda presión en competencia que es la presión entre abdominal pues asitis no necesariamente significa grados elevados pero si no el componente que traduce sobre la ride de la vena cava inferior taponamiento cardíaco con mucho constructivo clásico recordar que hay taponamiento cardíaco ecográfico y clínico que significa que un paciente aún no puede manifestar signos clásicos de taponamiento eh importante como hipertensión venosa ni hipotensión arterial antes de comenzar el shock constructivo pero usted puede determinar ese taponamiento cardíaco en su versión ecográfica entonces lógicamente como el shock constructivo él va a dilatar la vena cava eh inferior y cualquier medición que usted haga de hecho en este caso la vena cava se comporta como una herramienta de diagnóstico uno de los componentes que usted tiene para determinar que el paciente está o en breve hará un shock constructivo como resultado de un taponamiento que es uno de los elementos que siempre hay que tener en cuenta una hipertensión abdominal documentada la medición de la presión intra-abdominal es ya según los últimos artículos artículos no los últimos 15 años Manu Malbrin el presidente por mucho tiempo de la International Food Academy se ha dedicado sobre todo a investigar la presión intra-abdominal de hecho ha hecho tratados ha hecho libros ha hecho excelentes investigaciones porque la 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 documentación de la PIA en cuidados intensivos trae con ella una una gran serie de 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 eventos incluso desde la respuesta a volumen desde el paciente séptico que comienza por ejemplo a hacer un show séptico pero días antes había elevada elevaciones sostenidas de presión intra-abdominal documentada y todavía ¿por qué? porque comenzaba a ver a nivel capilar aumento de la presión hidrostática y por tanto se traducía en edema intestinal en edema visceral e iba lentamente aumentando la presión intra-abdominal antes que el paciente entrar en fallo entonces las recomendaciones son que en todos los críticos siempre que se pueda fuera necesario como un indicador de calidad de la terapia intensiva medir la presión intra-abdominal y aquí lo tiene usted tiene un paciente que tiene 18 19 20 centímetros de agua en caso de que lo mide en centímetros de agua lo mide por milímetros de mercurio serían diferentes las variaciones pequeñas no debe hacer la ecografía o al menos puede hacer la ecografía o que no fíjense que si es como hay que hablar de esto esto son cuestiones relativas porque en mi opinión yo siempre valorara la cava en cada una de ellas porque en cada una de ellas valorar la cava me da elementos que no debo hacer tomar valoraciones desde el punto de vista cuantitativo porque realmente los números van a estar cegados es a lo que me refiero pero el taponamiento es diagnóstico en la hipertensión me ayuda a saber una serie de correlaciones lo que no es recomendable es tomar cuantificaciones y la presencia de de la famosa autopip en el caso de los 20 donde hay atrapamiento donde hay aumento residual va a haber un aumento sostenido de presión intratural así que por lo tanto nuevamente los números se agrega o sea que estos mitos y estos secretos estos mitos se mantienen lo que no son los absolutismos el médico el intensivista el pediatra el clínico que aprende cada día no debe ser absolutista con ciertos criterios que dependen mucho de variaciones fisiológicas porque incluso eso no son unas maravillas del poco el poco le permite dinamismo le permite valorar ahora dentro de 10 minutos dentro de 20 antes de fluido posterior al fluido entonces ese es el dinamismo y la individualización de las terapéuticas y el monitoreo entonces en cuanto a los sedes ventilatorios que es el otro gran como diríamos la otra gran controversia que es la literatura lo pudo hacer en ventilador realmente de casi todas las valoraciones de ecografía en pacientes espontáneos o sea la definición de los índices de colapso de los cuales vamos a hablar en breve depende mucho de en este caso de su definición que fue en pacientes con respiración espontánea es cierto que una gran mayoría de estudios de los últimos 20 años han dedicado a explorarlo en ventilación mecánica con excelentes resultados a la hora de terminación de la respuesta a volumen y de la presión venusa central y específicamente estos son estos cuatro puntos son los que más salen en colación a la hora de cuándo hacerlo cuándo no hacerlo o cuándo lograr hacerlo entonces pacientes si está en ventilación mecánica que se prefiere a pesar de que ya hay estudios de que lo han de que se ha evaluado en ventilación mecánica intermitente incluso en CPAP en CPAP se considera un modo ventilatorio espontáneo pero no es respirar espontáneamente por tanto cuando lo hagamos en ventilación tenemos dos aristas podemos ecografiar al paciente con respiración espontánea sin ningún soporte ventilatorio una o paciente con ventilación mecánica en este caso convencional invasiva totalmente controlado y sin esfuerzo respiratorio porque el mínimo esfuerzo respiratorio puede sejear la medición porque los cambios en la presión entreatural no son mantenidos no son sincrónicos usted tiene un paciente generando determinado volumen tidal y la espontaneidad va a permitir asincronizar la sincronizar permitir que los volumen tidal aumenten bajen y por consiguiente también la presión entre la torácis por tanto esas mediciones deben hacerse sin el menor esfuerzo respiratorio bajo sedación y relajación si puede lógicamente nos recomendaciones ahora en el caso de los volumen tidal existe controversia siempre se ha preferido vamos a decir que un 70-30 en la parte investigaciones 80-20% 80-20% 80% dice que se puede que se debe evaluar la vena cava inferior en pacientes ventilados con generando o como se tiene que iniciar a 8 mililitros por kilo ya sea predicho o no por peso predicho en población pediatría igual por los cambios que genera el volumen en la presión entreatural así que es verdad que volúmenes muy bajos generalmente nos generan cambios importantes para que la presión entre la torácica colapse la vena cava inferior por eso es que existe el elemento del suspiro en aquellos pacientes con respiración superficial y espontaneidad entonces ese 80% de las investigaciones se refieren a evaluarlo en pacientes que tengan 8 mililitros por kilo o más la evidencia más sólida no estoy diciendo que encuentren en la literatura que se ha realizado de hecho ya ha realizado varias investigaciones que se han hecho con volumen tidal incluso adecuado o normal porque incluso para la opción de respuesta a volumen a través de vena cava inferior en pacientes con SDR como estrategia ventilatoria protectiva en el caso de la PIP si habíamos hablado con aquellos pacientes que se sospechaba de que tuvieran auto PIP lógicamente en aquellos con auto PIP confirmada luego de usted hacer un expiratory hold en el ventilador y confirmar una PIP total elevada por encima de 6 centímetros de agua comprenderá que ya son cambios demasiado marcados sobre la presión intractora así que por tanto la vena cava aparecerá anormalmente distendida sin en ese momento tener relación absoluta con el estatus de volumen en este caso queremos compartir además las mismas aproximaciones de las que estábamos hablando en un paciente ventilado con unos settings inicial paciente con SDR sin nombre de respiratorio que tenía PIP 2 centímetros de agua volumen corriente en este caso reductor prácticamente casi a 5 mililitros por kilo y en volumen controlado paciente totalmente relajado sincrónico y controlado y las estrategias que hubo que hacer para valor miren las pequeñas donde las investigaciones que avalan el uso de volúmenes bajos guardan tienen cierta razón en lo que dicen es complejo tener un paciente reclutado un paciente que está jugando las metas ventilatorias y de momento disminuir todos aquellos parámetros para la hora de o cambiarlos importantemente a la hora de evaluar respuesta a volumen el paciente puede no beneficiarse de esas estrategias ventilatorias en aras de determinar los índices de la cava inferior o su respuesta a volumen lo otro que van a notar que son pequeñas variaciones en los diámetros de la cava aquí tenemos las por ejemplo paciente tenía su pib de dos centímetros de agua esos doscientos minutos de volumen tidal y vamos a observar que la vena cava tenía práctica o muy nulo colapso en la parte que nos interesa ecografiar medir la cava muy distal que es otro de los sesgos y otro de los mitos si usted mide la cava muy distal generalmente no va a tener el mismo diámetro que la vena cava inmediatamente después a la vena hepática y por tanto hay momentos que la cava no es que colapse sino que usted tiene un paciente que tiene cierta sincronía y el tórax se está moviendo y realmente lo que usted nota es un movimiento sincrónico completo de la vena cava o sea un desplazamiento de la parte de la parte de la desplazamiento del todo un desplazamiento hepático un desplazamiento de las estructuras de línea media pero la cava no está colapsando que a veces en el modo son números que quedaron cegados son números que no son reales en este caso vemos una cava que está cuasi estática básicamente en este paciente y el otro es el fenómeno del el elixir que significa que a un tubo colapsible a un cilindro a un cilindro usted lo mide cuando no tiene buena técnica no lo mide por acá que por acá incluso trata de del momento en que lo está ecografiando puede que en vez de atrapar la vena cava en su centro en el mayor diámetro atrape por una tangente de la parte final de la elixir y por tanto no tenga la medición adecuada entonces las recomendaciones de la literatura en este caso siempre son siempre son hacer la medición por lo menos tres veces en el caso de que nos pongamos objetivos no es no podemos en cinco minutos en un paciente que termina si está respondiendo o bueno hay que hacer las mediciones en un paciente que es complejo que es difícil determinarlo usted se le recomienda que al menos haga tres mediciones tome su valor medio y ese valor medio lo tome entonces como la objetividad en este caso vieron prácticamente nula variación y eso que en algún momento el ángulo para nada de hecho porque el cursor del M en ese momento no corta no se encuentra con respecto a la pantalla en un ángulo de 90 grados pero si mira el cursor del M contra la vena que va inferior prácticamente la corta a ella que es la que está un poco desplazada con respecto al centro de la pantalla así la corta prácticamente un ángulo de 90 grados aquí tenemos el mismo paciente llevado a esos settings ventilatorios que querían o sea que se nos recomienda el apip bajo de 12 a 5 lo cual representa 7 centímetros de agua a diferencia lo cual es importante para un paciente con SRA eso es a lo que me refería y el aumento en este caso a 8 mililitros por kilo de volumen entidad vamos a observar obviamente miren que si por supuesto hay mayor variación de la vena cava inferior en su segmento post vena hepática y por lo tanto observen que si hay muchísima más variación a lo que me estaba refiriendo o sea si influyó si hay influencia y de hecho hay estudios los pueden buscar así hay influencia de importante de esos pequeños settings sobre la presión intratorásica y su la valoración ecográfica la cava por supuesto lo que vamos a ver aquí en 5 minutos en 5 minutos lo que vamos a ver miren como es acá va con respecto al anterior lógicamente cuando usted saque los cálculos hay que recordar cuando hablemos de los índices que no estamos hablando de la misma respuesta a volumen entonces acá tenemos que según una investigación que llevamos a cabo en nosotros o sea en nuestro mismo centro hospitalario en nuestra UCI a través de la correlación orientada del paciente pedáltrico y neonatal se puede estimar importantes variables índices que predigan y estimen la respuesta fluida en su relación con la presión venoso central son marcadores que tienen la ventaja de ser mínimamente invasivos y contuyen herramientas dinámicas los marcadores dinámicos son mejores predictores de volumen y eso sí está totalmente comprobado del volumen intravascular de la respuesta fluida a dónde vamos con esto antes de esta imagen quiero esta es la imagen clásica de evaluación de presión menos central antes de determinar respuesta a volumen que aparece en la mayoría de los libros que ustedes tienen que tenemos todos de cuidado intensivo en la parte que hablan del poco en la parte que hablan este resto esta es la imagen clásica este este entonces cuál era mi preocupación o cuál es la preocupación generalmente con estos diagramas que después de todo después de un de un análisis dinámico terminamos de nuevo en los números terminamos de nuevo en el estaticismo y aquí lo tenemos lo preocupante en que esto esta tabla se utilizó generalmente para pacientes adultos y viene con muchísima frecuencia en toda la literatura pediátrica cuando realizamos nuestra investigación en una investigación determinamos la gran variedad que tiene la gran variación que tiene la buena cava inferior que no depende exclusivamente del tamaño del niño es cierto que a medida mientras más mientras superficie corporal aumente su buena cava inferior será mayor y por eso no creo correcto ni recomendable por eso lo tenía como uno de los grandes mitos utilizar esta tabla en toda la población pediátrica para nada por eso fue lo que nos motivó en gran medida a hacer nuestra prueba de investigación en pacientes pediátricos porque es una tabla que observarán el 50% el acápice la columna central que habla de colapso se refiere únicamente al 50% y entiendo desde un punto de vista estadístico por qué utilizar o por qué es lo que le permitía a cada una de las otras categorías variar de una a otra en dependencia de el diámetro máximo entonces ahora que hablamos de los diámetros que es el otro gran el otro gran acápice a la hora de evaluar la cava existen tres vamos a decir así tres grandes diámetros que han sido los diámetros con mayor evidencia científica en un momento existieron 5 o 6 valoraciones matemáticas pero los que han permanecido a lo largo del tiempo son estos que están acá aquí tenemos el índice de colapso de venaya inferior el más utilizado de hecho el más validado el que incluso se valida para respiración espontánea y se ha utilizado también a pesar de que no recomendaría se ha utilizado mucho en ventilación mecánica entonces tenemos que este índice de venaya inferior de colapsibilidad de venaya inferior con sus siglas como debe nombrarse a la hora del registro escrito esta que están acá sería determinante en pacientes con respiración espontánea determinar el diámetro máximo algo muy sencillo y el diámetro mínimo también algo muy sencillo recuerden que el mínimo corresponde a inspiración y el máximo con expiración disculpen perdón y entre el diámetro máximo nuevamente por 100 ¿a qué refería aquí se le ponen estos valores que tenemos acá del 30 al 50% puede estimar respuesta a volumen o sea que usted puede tener un paciente con respiración espontánea que tenga un 30% de valor de cálculo usted puede hacer incluso la prueba de la SNF la prueba del incluso del site del virus para determinar si hay colapsos de más de un 30% incluso con más allá de la prueba del SNF ese paciente es muy probable que tenga una presión menos central normal con respuesta a volumen por eso con los años ese 50% se ha ido cayendo ha ido 50% lo que le daba al médico sobre todo el que evaluaba el examen cardiovascular completo le daba una medida de que todo andaba ok por acá el índice de distensibilidad de la vena K inferior o índice de Barber que fue su creador comprende en este caso básicamente la misma ecuación lo que invierte el cociente en vez del diámetro máximo de BCI el diámetro mínimo por 100 este índice generalmente se puede hacer en pacientes ventilados generalmente ha estimado en metanálisis etcétera hasta un 18% la respuesta a volumen son 18% como índice como resultado de ese índice que puede estimar respuesta a volumen los dos índices más utilizados son el de colapso y este que voy a hablar el índice de variación respiratoria del diámetro de BCI o índice de distensibilidad de Faisal el índice de distensibilidad de Faisal está estipulado exclusivamente para la ventilación mecánica y comprende es cierto con una ecuación un poco más compleja en el sentido de realizar al pie de cama rápidamente comprende el diámetro máximo menos el mínimo por 100 dividido entre el máximo más el mínimo por 0,5 y estima respuesta a volumen alrededor del 12% entonces en nuestra investigación que la investigación que hagamos a cabo ¿por qué hablo de la investigación? porque la investigación partimos desde el punto de vista de tener un marcador estático para para validar unos dinámicos en pediatrías que dejando de lado todas estas tablas dejando todo de este lado las investigaciones puras en pacientes adultos en este caso observamos una correlación inversa y fuerte entre la presión menos central y el índice de colapso en pacientes con respiración espontánea con unos índices temáticos un área bajo la curva elevadísima en este caso para estimar presión menos central pues nos fuimos a los dos extremos que hicimos a partir del colapso de terminar de la presión menos central de terminar colapso y como el colapso puede a su vez estimar la presión venosa central en estos pacientes pediátricos en sus dos extremos más de 12 menos de 6 centímetros de agua en este caso tuvimos que pacientes solo voy a poner pequeños ejemplos para pacientes con respiración respiración espontánea o un índice de colapso de 25,9 estimaba prácticamente una presión menos central por debajo de 2 centímetros de agua lo cual valideaba mucho en aquellos pacientes que estaban por debajo del 25,9 y presiones en los centrales elevadas lo mismo pasaba miren acá lo que sería un índice al menos para la población pediátrica un índice de 53,4 en población pediátrica crítica eso es muy importante a la hora de hablar crítica eran pacientes críticos no eran pacientes no era una corte pediátrica sana que fue que la otra intención era hacer un estudio de validación en pacientes sanos 53,4% unos pacientes tienen con área baja cruda 90 0.93 con sensibilidad de 1 y muy específico 0.93 en crítico se acercaba mucho a por debajo de 6 centímetros de agua de presión menos central lo cual por eso mi gran preocupación con el 50% que generalmente se nos describa lo mismo para pacientes con ventilación mecánica inverso fuerte aquí es donde iba que por qué el paciente pediátrico no puede ser valorado por la tabla que vimos anteriormente porque la tabla mantiene correlaciones de diámetro el diámetro en la población pediátrica basados en nuestros propios resultados internacionales el diámetro no tiene una correlación importante ni con la respuesta a volumen ni con la presión menos central en pacientes pediátricos eso si se lo puedo decir y es otro de los secretos que generalmente hay que tener en cuenta lógicamente tenemos pacientes pediátricos que tienen 17 18 años donde los diámetros ven a cabo incluso a partir de los 14 años ya está prácticamente estandarizado el tamaño de un adulto entonces las recomendaciones son no seguir el diámetro sino seguir el índice de colados o el índice de variación respiratoria no el diámetro no el diámetro correlacional específicamente contra respuesta a volumen o presión menos central entonces pequeños algoritmos que surgieron de todas esas investigaciones que revisamos y este es el resultado de nuestra propia investigación esto que tenemos acá pacientes pediátricos con respiración espontánea que quería asesorar o monitorizar terapia de reposición del fluido quiero monitorizar el shock quiero monitorizar una posibilidad de sufracar de volumen quiero determinar si un paciente que me llega en un shock séptico o un paciente en cualquier tipo de shock hipovolémico debo no iniciar la reposición del fluido porque a pesar de los algoritmos bien establecidos en todos los libros que los algoritmos son como yo siempre digo mi reciente son metodológicos enseñen al médico pensar va a actuar pero no están al lado del paciente ni individualizan al paciente por tanto usted puede tener un paciente en shock que esté en le llegó exclusivamente en el momento que no es precarga dependiente en precarga independiente pero como lo sabe tiene que utilizar tiene que echarle mano a los marcadores dinámicos porque clínicamente es muy difícil la clínica sería en este caso extremadamente sensible pero poco específica y por tanto tendría que echarle mano a la monitorización para determinar que su paciente no se va a beneficiar si está hipotenso de un bolo de fluido por ejemplo sino de una utilización de un vasopresor y el bolo de fluido en su paciente lo que puede generar básicamente es un aumento de la presión hidrostática o a nivel de cualquier capital pulmonar etcétera y generarle más daño entonces ese es el objetivo principal de la determinación de respuesta a volumen y del uso de la cava en este caso en este caso paciente con respiración espontánea y asesoramos la cava con colapso menor de 25 o menos es muy probable que tuviera mayor de 2 centímetros de agua en respiración espontánea acá este fue el que utilizaban incluso como les digo es un estudio los estudios usted tiene que guiarse por metanálisis guiarse por la literatura un estudio no define conducta de ningún médico un estudio es una guía para entender un método en una población y una corte determinada tiene que entender bajo qué características ese investigador analizó a su población para poder entender y no extrapolarlo totalmente a su práctica médica diaria aquí tenemos lo mismo en población ventilación mecánica con el índice de Pfizer un índice de colapso de extensibilidad en la variación respiratoria menor de 11,1 generalmente estimamos que el paciente tenía emplaciones menos centrales de más de 2 centímetros de agua muy cercano al 12% que se encontró que se ha demostrado en adultos entonces antes de terminar con algunas otras interrogantes acá tenemos la vista pura transversal de la cava que yo quería enseñar desde ahorita siempre estamos acostumbrados a utilizar la vista longitudinal pero aquí la mismísima transversal observamos la buena cava en su forma elíptica es indistinguible a ese nivel de cualquier otra estructura a menos que tenga alguna variación importante anatómica este es el típico caso de una cava poco colapsible en un paciente con respiración espontánea de hecho con poca respiración espontánea esta cava de mirarla porque el objetivo de desmitificar la cava es que porque la literatura últimamente es número 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 es que usted acaba en dos minutos determinada que ese paciente no va a ser muy buen respondedor o que al menos puede estar precarga independiente escucha Javi disculpe si te estamos escuchando una pequeña variación esta otra imagen que tenemos acá es otra de las maneras de utilizar la ecografía de cava aquí tenemos un trombo esto es un trombo de cava es un trombo de Benacaba y aprovecho que está el trombo porque es otra manera de saber de de incluso en aquellos que confiamos exclusivamente en la monitorización de vallas invasivas porque muchos escépticos no confían en el foco porque usted puede determinar si incluso este trombo puede generar determinados cambios a nivel del drenaje de Benacaba y el solo hecho de mirar la cava le va a permitir una serie de diagnósticos y una serie de exclusiones por ejemplo en el caso de los pacientes con ECMO pacientes con ECMO pueden tener cálulas rígidas y cálulas semirrigidas generalmente eso puede hacer variar las mediciones de cava y de los índices sobre todo o sea es una herramienta en la ecografía el POCUS de Benacaba inferior es un monitor es sencillamente un monitor lo que usted tiene al lado de la cama de hecho hay algunas imágenes que compartiremos después en otras ocasiones las colgaremos luego con permiso de Javi y el resto de los miembros de USPED más adelante de varios casos clínicos donde se observan grandes variaciones de Benacaba inferior pacientes que al asesorar la RCP el CPR en el momento que estábamos en la compresión tránsica que siempre hemos decidido mucho últimamente para descubrir causas reversibles para descubrir posibles conductas para descubrir si la compresión tránsica es efectiva si sencillamente el corazón se ha quedado prácticamente sin gasto y no tiene ningún tipo de contactividad y también hemos comprobado trombo trombo importante incluso una éxtasis venosa importante en ese momento a nivel de entrada AD de trombos gigantescos que se han generado por el éxtasis provocando durante la reanimación o incluso hemos observado hasta trombos en cava curiosamente hemos tenido esa oportunidad de ver trombos en cava resultantes a trombosis venosa profunda de femorales que se han sencillamente desplazado y hemos podido observarlos justo antes de la debacle como trombolismo pulmonar es importante y nos ha permitido a veces darle cierta estratificación al riesgo y la terapéutica porque nos ha permitido sencillamente utilizarlo incluso como la parte final de una herramienta vascular o sea de la ecografía no el clásico examen de ecocardiografía sino a veces cuando buscamos también trombosis debe siempre incluirse la vena cava en su evaluación incluso cuando ya he colocado filtros de vena cava etcétera que también pueden y son otros de los ejes en la ecografía en dependencia lógicamente generalmente los filtros de vena cava son distales casi prácticamente ante la bifurcación pero deben tenerse en cuenta acá tenemos otra imagen importante una mega cava prácticamente esto es una mega cava en el curso esta sí esta sí es en el curso de un taponamiento verde aquí no está la imagen específicamente del AD y BD siendo colapsado pero miren esa cava que curiosamente es lo que le estaba diciendo aquí hay cierto desplazamiento de las estructuras del abdomen este es un paciente que debe estar muy polignéico un paciente que debe estar en un franco agobio y observamos como la parte distal de esa cava no se parece para nada en el diámetro de esta región de acá entonces las mediciones deben ser en esta zona de acá de hecho la imagen está muy curva una imagen que a lo mejor en las condiciones críticas que tuvieron que realizar pero la medición en este en este segmento de acá es complejo hay colapso en este segmento bien distal extremadamente distal pero miren inmediatamente posterior a la hepática distendida y poco distensible colapsable que está desacado entonces incluso es una imagen que supone discusión supone mucha discusión y muchas apreciaciones acá tenemos esto es un adulto una vena cava prácticamente totalmente colapsible y un diámetro prácticamente presentible es un paciente que está en un estado hiperdinámico en un estado de choque y este es el otro gran final de la vena cava como en su esplendor digo final porque me refiero a que su máxima utilización y me gusta mucho está el el Vexus el Vexus es el ultrasonido para determinar congestión venosa como ya me ha hablado en otra conferencia pero acá se utilizan herramientas dinámicas de diferentes sistemas se realiza doppler de vena hepática se realiza doppler de vena portada se realiza doppler de venas intrarrenales de índices resistivos y renales etcétera y todo eso se toma en un gran conjunto como ustedes pueden ver en esta tabla para determinar grados ausencia o grados ligeros moderados y severos de congestión venosa porque el Vexus es tan importante como herramienta que incluye la vena cava que de hecho estamos mismo USPED y estamos en la al llamado de realizar el hecho lo estamos realizando entrarán lógicamente después en los protocolos de USPED más adelante llevamos un tiempo haciendo el Vexus pediátrico porque de nuevo lo mismo observen 2 centímetros 2 centímetros 2 centímetros y ni hablar de los valores de vena portal ni hablar de los valores de vena hepática la extrapolación a población pediátrica de estos valores sigue siendo un proceso importante por eso hay que realizarlo en población pediátrica quería terminar específicamente con el Vexus porque es una magnífica herramienta que tiene varios marcadores mientras más marcadores dinámicos usted esté a la hora de monitorizar más objetivos será bueno Javier es un tema tan apasionante que se puede volver súper extensivo un tema que podemos hablar todo el día tratar de ser lo más concreto posible pero cada vez que realizamos más focus de vena cava inferior más a veces más incertidumbre genera en algunos casos totalmente César te escuchamos se ha levantado la mano no sé si por algo en particular o por escuchan si te escuchamos no voy a hacer preguntas solamente un comentario y es que cuando yo solamente un comentario positivo cuando yo vi el título de la charla yo dije que era muy apetitosa pues para el público pero además yo dije que tanto se puede hablar de la vena cava inferior de un estudio que cuando ya tenemos algo de experticia lo hacemos en tres minutos pero yo creo que con toda esta fisiopatología y toda esta física que hablaste Alfred nos dejas un panorama muy claro yo siempre he dicho que nosotros no estudiamos la medicina como una tecnología para seguir un manual sino que estudiamos fisiología para aplicárselo a un paciente y tenemos que tener claro cuándo es útil y cuándo no es útil la ecografía la vena cava inferior te felicito me pareció una charla excelente y de hecho si se puede la tomaré para que mis residentes la evalúen muchas gracias va a quedar grabada y la vamos a compartir así que César vas a poder disponer de ella gente estamos muy tardes Alfred y la gente de Argentina se va a almorzar y te agradecemos enormemente enormemente comparto lo que dice lo que dice César de que uno le dice bueno ven acá que me va a venir a decir ven acá y nos has dicho y te lo agradecemos enormemente a toda la gente que se ha conectado muchísimas gracias muchísimas gracias Alfredo muchas felicitaciones por el chat de Cecilia del Inter que también nos ha compartido algunas cosas por el grupo de Whatsapp así que muchísimas gracias Alfredo muchas gracias a todos seguimos en contacto el sábado que viene gente nos encontramos por usted y por los grupos por Whatsapp por Facebook por Instagram por Twitter por YouTube por TikTok dentro de poco así que nos encontramos por ahí con más novedades adiós novedades novedades